Ahora sí. Hárate la vuelta. ¿Eh? De al lado. No, pues. ¿No es que me da vergüenza? ¿A qué ando vas ahorita? ¿Eh? Pues el templo. ¿A qué? No, 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 no. ¿Ustedes a realizar algo? No, 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 no. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente a tu mover. Tu espíritu está...